La visión amazónica de la Red Parques es una alternativa para proteger la Amazonía a partir de la integración de sus áreas protegidas. Ocho países y el territorio franco-guyanés está colaborando para aplicar el programa de trabajo en áreas protegidas del Convenio de Diversidad Biológica a escala regional en la Amazonía. Esto significa la definición de paisajes prioritarios de conservación, compuestos de áreas protegidas de diferentes países, que son claves para la mitigación y adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Significa también la participación de los pueblos indígenas, comunidades y actores locales en la gestión de su territorio, para que los beneficios de ello sean compartidos. Y significa, por último, la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y el incremento en la efectividad del manejo de estos territorios. El respaldo y participación de la comunidad internacional y de los sectores productivos son necesarios para que los países puedan continuar con esta labor. Conoce la visión amazónica y apoya su implementación, para que entre todos podamos disfrutar y proteger lo que nos protege. Conoce la visión amazónica y apoya su implementación, para que los países puedan continuar con esta laboración.